Yo repudio cualquier intervención en la vida normal de los partidos, la intervención judicial realmente está teñida de algún interés. Y yo lo que resalté, sí, el concejal Iparraguirre tildó de cobardes a aquellos que no apoyaban el tratamiento sobre tabla, yo lo apoyé, o sea que no se dirigía a mí, pero me pareció que era injusto con la bancada oficialista, básicamente porque en el 2005 esto mismo pasó, la misma jueza, con los mismos argumentos, intervino el partido justicialista, pero en beneficio de Néstor Carlos Kirchner, presidente en ese momento que intentaba dominar el partido del PJ, que era un sello que se había quedado dual, es decir, pasó lo mismo que ahora nada más que para beneficiar a Kirchner. Esos cobardes a los que apuntaba ahora Iparraguirre son los cobardes del 2005 que no dijeron nada, entonces dijeron, no se tiren tiros en los pies, además trató de facción a la parte justicialista que reclama la intervención y me parece que no hace bien en la vida de los partidos políticos que en un propio partido político los socios se digan facciones, cuando se trata de facciones son delincuentes, las facciones son gente que por la violencia toma partido o realiza actitudes exactamente, justicia por mano propia, es decir que tildar de facción a sus propios compañeros peronistas me pareció que era incorrecto y lo hice saber. Gracias. 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 Gracias.